¡Mami! Gallina pintadita en... Tic Tac Era un día de 24 horas. Había un reloj cucú en la casa de la gallina pintadita. ¡Qué lindo! Parece una casita, dijo ella. ¿Qué hace el reloj cucú? Preguntó el pollito amarillito. Y el gallo explicó. Él muestra las horas. Y hace... ¡Cucú! Acrescentó la gallina. Y el pollito no sabía leer las horas. Es simple. El reloj tiene dos manecillas. Mientras que la manecilla grande señala los minutos... La manecilla pequeña señala las horas. ¡Mientras el día pasa! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Mediodía! ¡Otra vez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Medianoche! ¡Pero qué hora es ahora! Quiso saber el pollito. Son casi las tres de la tarde, dijo el gallo. Y cuando sea la hora en punto, aparecerá el cucú, avisó la gallina. ¡El cucú era divertido! ¡El cucú era divertido! ¡El reloj también tenía un péndulo! ¡Es el columpio de las horas! ¿Les gustó? ¡Hello! Y ahí, queremos saber si te gustó. Deja tu opinión. ¡El ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.